Claudia López es nuevamente señalada por presunta participación política en época electoral. Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, denuncia que la alcaldesa presuntamente está promoviendo una campaña del partido alias Abert. Nuevas acusaciones por presunta participación política en época electoral ponen a Claudia López en el centro de la polémica. La denuncia es del concejal Carlos Carrillo, que en su cuenta de X menciona el supuesto apoyo de la funcionaria a la recolección de firmas de una iniciativa política vinculada a una campaña política del partido Alianza Verde. En la publicación, Carrillo afirmó que referendo a anticorrupción, una propuesta de López regresó disfrazado de preocupación por los animales, haciendo referencia a la iniciativa política referendo por animales, impulsada por la senadora Andrea Padilla. Esta iniciativa ha sido también apoyada por el candidato al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde, John Rodríguez Arciniegas. Lo que resalta Carrillo en su denuncia es que el vínculo entre Padilla y Arciniegas, más el apoyo en la recolección de firmas desde la alcaldía referendo en favor de los animales, constituye una participación política de parte de Claudia López. Para Carrillo, estas circunstancias son una prueba contundente para formular esta denuncia. Por eso, en un mensaje publicado, su cuenta de X cuestionó si alguien duda que la campaña de referendo es la misma campaña al Consejo de John Rodríguez. Claudia López ha demostrado no tener escrúpulos. Está haciendo de todo para que sus arfiles queden en el Consejo. Por ahora, la denuncia solo ha contado con réplicas de usuarios en esa red social. Los entes de control no se han pronunciado al respecto.